1,691 contagios fueron los reportados este miércoles durante la rueda de prensa de actualización de casos COVID que ofrece el secretario de salud Manuel de la OCA Basos, quien dio a conocer que las muertes también se incrementaron a 43 en 24 horas. El grupo que más se contagia es el grupo de adultos jóvenes, 25 a 44 años de edad. En el grupo de niños, niñas y adolescentes con COVID-19 y defunciones, tenemos 9,717 contagios a lo largo de la pandemia y 48 defunciones. De la OCA Basos señaló que el 10% de los pacientes que actualmente padecen la enfermedad recibe atención hospitalaria y el 90% en casa. Hoy tenemos 1,650 pacientes internados, un poco menos que el día de ayer. Sin embargo, dijo, las cifras de pacientes conectados a un respirador tuvo un aumento pasando de 355 el pasado martes a 370 este miércoles. En este momento hay activos, es decir, pacientes que tienen menos de 14 días de evolución, 16,898, de los cuales 1,392 son menores de 18 años. El titular de salud invitó a los pacientes que ya se han recuperado de la enfermedad a que donen plasma. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjadas Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.